Venimos trabajando con todos los grados, especialmente, bueno, quinto grado va a participar de la muestra de trabajos de instituciones educativas que está, digamos, llevando a cabo Jefatura Distrital con la colaboración de las distintas bibliotecarias que están coordinando toda esta muestra. Así que, bueno, explico un poquito qué es lo que está haciendo la escuela para participar de esta gran muestra que va a ser en las instituciones de la escuela número 2. Consta de una muestra dinámica y de una muestra estática. Nosotros vamos a participar dentro de la muestra dinámica a través de un baile que es el Minué, el Minué Nacional. Los chicos han leído un libro que se llama Aquel baile del 10 de julio de 1816 de Ricardo Lesser, que es un autor argentino, un escritor argentino contemporáneo y además es sociólogo. Así que, bueno, los chicos han leído el libro y aquel baile del 10 de julio de 1816 se trata de un baile que se hizo para festejar la independencia en la misma casa de Tucumán. Así que, bueno, están preparando, digamos, lo que fue el mismo baile, digamos, lo que fue el baile y van a organizar el baile del Minué. ¿Están trabajando de una manera diferente a otros años ya que esta fecha es tan emblemática o se viene trabajando de la misma forma cada 9 de julio? Se trata de trabajar, digamos, o sea, desde el enfoque de ciencias sociales de la misma manera desde hace unos años. Es decir, el enfoque viene a ser, digamos, que no solo se resalta los diferentes sujetos, o sea, los sujetos sociales de las clases altas, sino que hoy en día se trata también de incorporar a los distintos sujetos de las distintas clases sociales. Porque en el caso de la independencia, específicamente este año, digamos, no solo, digamos, vamos a trabajar, digamos, con los patriotas, los que declararon la independencia, que son, digamos, de la clase de la élite, sino también quienes participaron y quienes llevaron a cabo las guerras de la independencia, que fueron justamente quienes se enfilaron en las filas de los ejércitos de las guerras de la independencia y que fueron gauchos, fueron negros, fueron indígenas. Entonces, se toma, digamos, todas las diferentes clases sociales, porque la historia la hacen todos, o la hacemos todos. ¿Y la respuesta de los nenes cómo es? Bueno, la respuesta de los nenes es de mucho entusiasmo, mucho interés por la investigación. Este año también hemos incorporado el trabajo o la participación de las mujeres en la lucha por la independencia, que son temas que por ahí dentro de la historia oficial o la historia que hemos estudiado nosotros, son temas relegados. El tema de la mujer en las luchas de la independencia y el tema de las clases de los distintos sujetos sociales o por ahí las clases más bajas, que dentro de la historia oficial no se tomaban o no han sido relatadas, por ejemplo, en la historia contada por Mitre, por ejemplo. Nosotros queremos agradecerles como institución, particularmente como vice-directora, y estaremos dándonos una vuelta seguramente en el transcurso de la semana siguiente para ver algún ensayo, a ver si podemos chusmear un poquitito lo que será la gran fiesta del 9 de julio. Cómo no, cómo no. Los chicos están preparando, ya te digo, este minué que se bailó el 10 de julio de 1816 en los patios de la Casa de Tucumán, y están siendo asesorados por los profesores de danza, porque en sexto nosotros tenemos el lenguaje de danza dentro de artística. Así que, bueno, están haciendo una adaptación de lo que es el minué nacional para presentar en la muestra dinámica de la escuela número 2, que va a ser el 7 de julio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.